Yo quiero llamar a una cucha, cucha yo quiero tomar Y con mi mano de tiempo, de felicidad Vamos ahí Seguimos a bailar Oye Florie, no lo suelte por favor Momentos únicos A bailar Oye, va a llorar Florie, tercero por favor Voy a bailar ¡Fuera! 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 J imágenes No vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Oye, ¡no te pesito! ¡Fuera! 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 de la eterna humanidad. La huella a la mente, parece que es sacriciente Para ponerle verdad, para ponerle a pesar Vamos a bailar bonito, hoy no me fue el vecino Ya me voy a cantar, ya me voy a cantar Que me voy a cantar, ya me voy a cantar Ya no te tengo como estar Vamos a conocerle la música Amigos, Pedro Gómez se lo que nos acompaña Ahí para seguir desbloqueando de esta manera Ahí los paisanos que habían solicitado, por supuesto, la llave También el tabinado Poyero 40 copas de vino también Seguiremos entonces, iniciamos Rino y Sol Vamos a conocerle la música